Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Buckeye, The Sun is in Your Hands. Bueno, venimos acá, ah bueno, lo dejamos aquí donde, lo dejamos la vez pasada, si va a estar un gran sillón. Pero bueno, aquí está por fin, el volcán gente, la más buena, más tediosa del mundo. Bueno, ambas anteriores, la de ahorita y la que viene después quizás, montaña de fuego. Debo decirle que quería dejar esta mazmorra, bueno empezarla más o menos, esta mazmorra en un solo video por lo menos. Aparte, ya que es un poco más largo de lo habitual, esta zona debe servir. Volcar el Piedipers. Sí, como siempre, el Taiyo gente. Sí, aquí vamos a venir a purificar el vampiro, el inmortal que esté aquí, ¿no? Como, troma en todos los lugares. Oh vaya. Esa, esta pantalla no me la acordaba, a ver. No me deja pasar. Bueno, estamos de noche, gente. Sí, no debe estar grabando a esta hora, pero bueno. Ustedes, me entendrán. Bueno, por el momento es el único camino que podemos acceder. Y como decía, esta mazmorra es más largo de lo habitual, es más extensa. Híjole, no le digo, o sea, la de... Espera, ay Dios mío. Los Gold de esta zona son... Feroz. Hot Gold. Gold. Llamado Burnhawk. Atacan con Burnhorn. La unidad tiene elementos específicos como tus Lens de fuego, ¿ok? No te he creído, sería eficaz. No tienes que temerlo si tienen los Lens Frost. Lo que pasa es que si no... O sea, en tanto... Es como bastante inequívoco. O bastante contradictorio, perdón. Es la mejor palabra para decir esto. Porque no puedo tener los Lens, o bueno, los Frost, si no venzo la de hielo. Y como en la de hielo, hay partes que hay que vencer con una arma de fuego que nos van a dar acá, te doy yo, si no me recuerdo. Es como que no puedes hacer la... O sea, no puedes hacer todo a cabalidad como deberías, ¿no? O sea, no va a ser nada fácil, quiero decir. Que me la vamos a empujar de este lado, porque esto es lo que vamos a hacer. La vamos a necesitar más adelante, ¿ok? Bueno, abrazar la mano de acá, ¿no? Entonces, yo sugiero... Mi sugerencia personal, ¿no? Iniciar con la de fuego primero. Claro, ustedes pueden ir al otro lado del mapa e ir a la de hielo, ¿no? A la... Uy, cuidado. Sí, yo sé que esto es como mazmorra tipo Zelda, ¿no? Podría considerar que esta es una mazmorra tipo Zelda, gente. Con bastante pozo. Bueno, aquí estamos el primero, ¿no? Bastante sencillo. Entonces, despejar el camino. Pero sí, esta tiene similitud con Zelda, gente. La verdad, algunas comparaciones de revistas y todo eso, de la prensa, pues decía que esta era como un... Como Zelda y... Y qué otra cosa. Como... Ah, Zelda y Metal Gear Solid. Uy. Entonces... Una extraña combinación, no lo voy a negar. Pero bastante interesante. Y, pues, ha dado sus buenos resultados, ¿no? Por lo menos hasta el momento que estuvo en auge estos juegos, ¿no? Aunque para mí... Yo podría decir que... Lunar Night, pues, perfeccionó todo. Aunque cambió un poco... Bueno, el sistema del sol, ¿no? Pero... Ah, estuvo mejor. Se dio a recortar objetos y... Bueno, abastecerte, ¿no? A la antigüita, ¿no? Ok, vamos a ver la partida porque sí nos lo he hecho, gente. Porque he estado haciendo esto de nuevo. La parte anterior que ustedes vieron, la he vuelto a hacer, gente. Para... Sacar mejores calificaciones. Como que fuera de la escuela, ¿no? Ok, vamos a empujar esto porque si ya necesitamos... Si no me recuerdo, debería haber algo que... Ah, está perfecto. Muy bien. Entonces, aquí colocamos esto y despejamos el camino. Mmm. Ok, como dije, hay bastantes. Sí, este lugar es bastante extenso. Entonces, va a haber un montón de cosas que hay que hacer. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un caminito. Pues, si queremos regresar, ¿no? Ay, Dios mío. Tenemos que volver a hacer todo de nuevo, ¿no? Recorrer el camino que hemos pasado, ¿no? Entonces, eso es lo que estaremos haciendo cuando salgamos por acá. Y sobre todo, para acceder a la siguiente zona. Entonces, primero ir a por... Sí, por arriba. ¡Ay, imbécil! Sí, para ser sincero, no me acuerdo. A ver. Perfecto. Muy bien. Sí, esto de ir y venir. De ahí, si no me recuerdo, tengo que volver a salir. Y hacer un poco de todo. Sí, ahí hay otra para... Para otro atajo. Pero necesitamos, obviamente, avanzar bastante. Bueno, y lo esencial, ¿no? De que no te voy a hacer todo de la más mola ahorita en este video. Preferiría dejarlo, por lo menos, en un lugar un poco... Bueno, ya habiendo pasado un montón de pozos y bastantes cosas, ¿no? De que yo recuerdo, más o menos, que hay que hacer. Y dejar más que todo la siguiente parte para la purificación. Y toda esa vaina, ¿no? Y para lo que se venga. Entonces, va a ser bastante... Más fluido para mí. Pues si alguien quiere pasar esto conmigo, pues... Pues lo lamento, ¿no? Porque no lo voy a hacer todo en un solo video. Porque sería saturarlo. Oh, mira. Eh, mira, Diango. El suelo de Megarroca tapa la boca del volcán. Parece seguro. Pero es una enorme roca. Solo estará flotando sobre la lava. Sube y baja con el flujo del magma que hay abajo. Si puedes controlar el flujo del magma, puedes utilizarlo como ascensor. Pero va a ser peligroso de todas formas. Sí. La mecánica es sencilla, ¿no? Es necesario utilizar eso que acabamos de descubrir con Ochenko. Y mantener, eh... Esencialmente la lava en un lugar determinado para poder acceder a nuevas zonas. Clásico, ¿no? Como una mazmorra tipo celdas. Yo así lo... Así siento esta mazmorra. La verdad, pues... Se disfrutan bastante. Y son bastante entretenidas, nada más que todo. No es que sea algo más complicado. Por ejemplo, aquí hay bast... Hay sitios en los que quizás no hay enemigos. Y algo que se me olvidó decir. Dios mío. Debería haber dicho al principio. Eh... Como sé que la mayoría lo va a jugar a emulador, gente. No nos engañemos. O sea, no vamos a poder tener el juego ni aunque quisiéramos. Porque creo que está bastante caro. Sí, me imaginé que uno de estos iba a ser... Ay, uno de estos payasos, ¿no? Ay, Dios mío. Pero... Oh, mira. Sin querer. Yo por si querer sacar esto bien. Pero como les decía. Obviamente yo sé que la mayoría lo va a jugar a emulador. Así que... Uy, casi me ve. Dios mío. Ok, con cuidado. Ahí está. Vamos a derrotarlo de todas formas. No me pierdo de nada. No me ocupa más. Más que solamente unos minutos o segundos. Si es posible. Bueno, sé que hay dos caminos. Eh... Creo que sí, no. Bueno. Sigamos avanzando. Se me olvidó lo que les iba a decir. Eh... Sé que está... Solo van a jugar a emulador. Así que... Eh... Qué era lo que iba a decir. Se me olvidó. Increíble. Se me acaba de olvidar. Bueno. Bueno. Me tendré que pensar en otra cosa. Porque ya se me olvidó que iba a decir después de mi listaje. Porque la memoria está bastante interesante. Ok. Me parece perfecto. No hay nada por aquí. Ah, sí. Dios mío. Eh... Ya se me... Ya me acordé. Ok, ok, ok. Ay... El problema es de que si... Nosotros ajustamos el... 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 otro... Sí, son tres timings diferentes, ¿no? Pero bueno, yo soy impaciente, ¿no? Y me quiero saltar esto olímpicamente. Bueno, por fin, lo que quiero decir. Entonces, si ustedes ponen muy alto el sensor solar, ¿no? Tienen una capacidad muy alta, pues les va a hacer muchísimo daño. Va a ser un daño colateral. Ustedes van a hacer bastante daño, como siempre, pero van a sufrir las consecuencias, ¿no? Van a sufrir bastante daño por parte de enemigos de fuego, ¿no? Que por lo que se han notado, ustedes han notado, hay bastantes. Bueno, hay un par más que todo. Y todo que el jefe de este juego debería hacer, ¿no? Aquí entonces, sí, entonces hay un daño colateral muy alarmante. ¡Oh, mira, Diango! Estuvimos ahí antes. La configuración terrestre cambia para la subida de la lava, ¿no entiendes? Y sí, parece que el sendero sigue por ahí. Vamos a ir ahí justamente ahorita. Sigue hasta que lleguemos ahí. Bueno, me parece perfecto. Por mi parte, yo, pues, me adelanto bastante y de avanzar lo más que pueda. Ok, antes que nada, que debía ir por aquí. Bueno, ahí era para otro atajo que no podemos desbloquear por el momento. ¡Ay, Dios mío! Perfecto, ya dejamos ahí un camino despejado, un atajo, por si queremos regresar. Pero yo, por el momento, no pienso hacerlo. ¡Ay, Dios! ¿Por qué me quemo así el imbécil? ¡Oh, mira! ¡Oh, un golem! ¡Mmm! Ah, vale, esta es la montaña de fuego. Django, estos son los golems originales, la antigua raza de gigantes, vestigio de los gigantes que dominan el fuego. Su majestuosidad perdura, protegida durante los siglos de por la... ¡Ay, se me olvidó! ¡Se me fue! Ok, me parece genial. No hay nada más por aquí. Me parece increíble la mala suerte que a veces tengo, ¿no? Para este tipo de situaciones. Porque sí... Vamos a... Sí, voy a demostrarle este objeto que estamos para recolectar. Como su nombre... Bueno, como su función es la de poder ver objetos... Bueno, objetos no, sino que cofres ocultos por un determinado tiempo. Entonces, la bala ahí sigue bajando. Entonces, por el contrario... Por el contrario, no, sino que por el momento podemos ver los... Los cofres disponibles. Muy bien, aquí había uno que se me había olvidado como un imbécil. Vamos a por él. Ahí está, perfecto. ¡Un scan! ¡Me iba a dejar cuatro scans! Sé que no sonarán cosas, pero sí, o sea... O sea, me de que aquí todo sirve. Todo lo que hemos recolectado. Y si no lo malgastas, pues... Bueno, lo vas a alimentar al final. Sí, es lo que digo. Ok, aquí había uno de... Sí, me imaginaba que uno de estos payasos iba a ser... Uno de... Una mímica, ¿no? No sé cómo decirlo. Una imitación. Ajá. Ok, y si no hay nada más por aquí, podemos ir avanzando. Quiero ver, no hay nada. Me parece muy extraño. Sí, la verdad que... Ah, sí, y esas no podemos hacer por el momento. Es uno de los grandes impedimentos que tiene... Una más mola que le dije que no íbamos a hacer por el momento. Que toqué en el video pasado, ¿no? Que ni siquiera la mostré porque era... ¡Ay, no me quiere meter a esto! Increíble. Ok, quiero ver. Aquí debería estar la... En efecto. Debemos ir avanzando. A ver... A ver, ¿qué hay aquí? Se ve... Se ve un buen puzzle. O un mal puzzle. No sé, se viene algo bueno. ¿Qué hay por aquí? Bueno, aparte de este cofre... Bueno, no es un engaño. Entonces, bien. Las monedas no me acuerdo para qué servían todavía. No me acuerdo al momento. A ver, ¿qué hay aquí? Porque esto me huele a que hay algo bueno. Porque... Un gran lugar así no debería de... A ver... Ay, ay, ay. Ya sé, ya sé qué está pasando. A ver, ¿qué hay aquí? Y... Mmm. No me la acuerdo sinceramente, gente. Y no, como no quiero cagarla... Pues la veo un rato porque... No, de verdad no me acuerdo mucho. Mmm. Interesante. Ok, gente. Ya lo tengo todo listo como debería. Ya practiqué un poquito más. Es un pozo que de verdad no me acordaba... En el absoluto. Y lo... Incluso iba a haber una guía o algo... Porque de verdad no quería perder más tiempo... Mientras estaba grabando. Y al momento, pues yo me aventuré... Y logré hacerlo a los dos intentos. Mi mayor error es... Es el haber empujado la caja esta que estamos justo por pasar... Bueno, que estamos pasando... Al lado de arriba. Entonces si la empuja por el lado de arriba... Pues la cagas, literalmente. Entonces lo ideal es si por aquí abajo... Bueno, la dejamos ahí por el momento. Y lo que tenemos que hacer es un puente para pasar por el otro lado. Ok, ya lo voy a mostrar donde. Justamente ahí voy a dejar la caja. Ok, entonces aquí es donde vamos a dejar el puente para poder pasar. Claro que no es tan sencillo como eso, ¿no? Hay que... Hay que cooperar con las cajas. Bueno, que las cajas cooperen conmigo. Entonces aquí podemos colocar... No exactamente, justamente aquí. Y así lo podemos subir a donde están las otras dos cajas. Y lograr hacer otro puente, ¿no? Porque aquí, como pueden observar, no podemos empujar las dos. Como debería, ¿no? Por ejemplo, yo empujo esta aquí, justamente ahí está. Y eso sin ver guía. Si no es que se me ocurrió. Pero bastante bueno el puzzle, de verdad. Me sorprende muchísimo. Bueno, esta caja, por el momento la voy a dejar por aquí. Porque estorba demasiado. Y listo. Bueno, ahí está ahora... Bueno, me ahorraba menos con las otras escaleras. Pero bueno, me da totalmente igual. Lo que no quiero es tener interferencias a la hora de regresar por aquí. No sé, no recuerdo si tengo que regresar por aquí con el cofre. Con el autobús, perdón. Entonces, entre menos interferencias tenga, pues mejor. Pero ahí está el pozo resuelto. La verdad no sé si era así, pero yo espero que sí. Ok, entonces... Segundo switch, gente. También me di cuenta de eso. Bueno, segundo no. Si no, primero. ¿Qué es lo que ha caído? Tipo Zelda, gente. Tipo Zelda. Vamos a armar un caminito, ¿no? Para llegar a donde está el jefe final. Bueno, jefe final no. Sino que el jefe de este volcán. Así que lo bueno ya está a punto de empezar. Y no me ha tardado mucho, sinceramente. Bueno, entre corte y corte, pues no sé qué tanto minutos me voy a agarrar. Pero, por lo menos en la parte de esta que dice la interrupción, pues no me tardé demasiado. Aunque sí, pues voy a tener que recortar esa parte, ¿no? Por lo menos en la parte de este volcán. Porque nada quiere verme manquear por... ¿Por qué cinco minutos? ¿Seis minutos? ¿Por ahí? Bueno. Es por ahí, gente. A ver, aquí. Primero. Oh. Ah, mira. Django. Qué idiota. Si te hubieses ido, habría... Si te hubieses ido, habría tenido la oportunidad. Hmm. Proche de tu poder de ir, chicos. A ver. Django, ahora te pasas la mazmorra y ven hasta aquí. Te he preparado un jueguecito. Ja, ja, ja. Ok. ¿Es el inmortal de estas mazmorras? Bueno, da igual. Como sea, hay que atusar, Django. Entonces aquí vamos a subir el flujo de magma. Está muy bajo. Sí, como que fuera un switch, gente. En el que puede ver... Bajar la intensidad de la lava, ¿no? De un volcán, ¿no? Bien subreal, ¿no? Sí, ahí está. Nos faltan dos perdañas. Entonces, en efecto, vamos a tratar de hacer al menos el siguiente que tenemos aquí cerca. Creo que si no, más recuerdo debería estar aquí. Te digo porque yo, al resolver el pozo, pues me aventuré un poquillo para ver qué había. Y justamente aquí me di cuenta que había uno. Lo que pasa es que yo me aventuré sin oprimir el switch. Y sí hay cofres que ustedes pueden recolectar aquí sin la presencia de la lava, ¿no? Pero por el momento no me interesa. Yo sé que después puedo venir aquí justamente sin necesidad de hacerlo todo de un solo, ¿no? Yo sé que es importante, yo lo sé. Hay cosas que nos pueden dar. Por el momento aquí no nos vamos a meter. Voy a aprovechar de agarrar los cofres que pueda, gente. Ya está ahí. Que si esperábamos un poquito más, pues veníamos para acá. Bueno, ya se me fue el tren araña. Ok, bastante tediosa esta parte. Yo lo sé, lo admito, pero ¿qué puedo hacer? Ahí está. Una manzana. Y lo más importante que por el cual venía por acá era un lifefruit. Una lifefruit. Ya saben que con cuatro aumenta nuestra vida. Bueno, nuestra barra de vida. Entonces vuelvo a tener una. Me faltan tres todavía. Bueno, ya la iremos recolectando a medida que avancemos, ¿no? Y así justamente todo lo que va a ser o es. Creo que no sé si es una mansión de hielo o una cueva. No sé. Más seguro que una mansión. Porque otro volcán de hielo lo dudo. O una montaña, tal vez. Una montaña de hielo. Bueno, de hielo no, sino que nevada. Entonces sí, o sea, como que para resolver ambas necesitas las dos mejoras que vas a obtener de cada mazmorra, ¿no? Entonces por eso da igual si inicias con la de hielo o con la de fuego. Va a haber parte de la de hielo que no vas a poder ceder por falta de una mejora de fuego, ¿ok? Me parece perfecto. No sé por qué me estaba escondiendo. El control se atasca también. Perfecto. A ver. Sí, me imagino que algo así. Yo es que tengo una sensación de que a veces sí son reales y a veces no. No sé, no me ha fallado. Bueno, aquí... Oh, mira. Bueno, yo sé que a veces brilla una lucecita, entonces indicándote que ahí estás. A ver, tengo que tener cuidado porque aquí se puede haber enemigos. Ok, yo creo que incluso estoy grabando esto de noche. Debería de haber más enemigos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, gente? Me parece perfecto. Ok. Y eso que... Imagínense cuánto hemos recorrido y no hemos ido a por el switch. Inseguible. Yo creo que aquí está interruptor. Sí, hay dos... Dos... Tres hay que oprimir. Bueno, que oprimir no, sino que bajar. Para que... Sí. Traiga la baldosa. Y bueno, ya solo nos queda uno. Pero otro que voy a dejar hasta acá el video. Ahora lo veo. Podemos usar unas rocas para cruzar el suelo de mega roca. ¡Oh, cielos, capitán, obvio! Dos interruptores serán para tirar rocas innecesarias en minería. Según el panel parece que hay seis interruptores. O sea, lo que justamente acabo de decir. Un interruptor más. Falta uno, Diango. Ya sabemos dónde está el otro, por el otro camino que no fui. Pero lo vamos a ver hasta la siguiente parte, gente, porque ya creo que ya es bastante bueno lo que hemos hecho. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!